Hola amigos, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un video más aquí en nuestro canal. Para quienes no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Simón Gómez. Los invito a que se suscriban, se dejen un comentario y un like aquí en la parte de abajito, ya que todas sus interacciones ayudan mucho a YouTube a recomendar nuestro canal a mucha más gente que pueda necesitar esta información. Por favor, recuerden que yo no soy un asesor financiero y todo lo que digo acá es mi opinión personal. Amigos, el día de hoy vamos a ver nuevamente la información sobre una tarjeta que ya habíamos visto en el pasado. Hace aproximadamente un año, un poco más de un año, habíamos hablado de esta tarjeta, que es la tarjeta Credit 1 de Credit Valores. Considerada por muchos, incluyéndome, incluyéndome a mí, me incluyo dentro de esta lista de personas como una de las peores tarjetas de crédito en Colombia, hasta de pronto la peor de Colombia. Si hay un producto del cual ya hablamos en el pasado, que ustedes quieren que visitemos nuevamente, revisitemos, volvamos a hacer el análisis, por favor déjenlo en los comentarios. Muchas gracias. Quiero hacer algo que no había hecho antes con ninguna entidad bancaria ni con ninguna tarjeta y es ver los comentarios, las reseñas que tiene en Google y vean que el promedio de estrellas es de 1.2 estrellas sobre 624 opiniones. Es decir, a la gente no le gusta para nada Credit Valores. Vean que dice, temas que las personas mencionan más, entidad en primer lugar, estafadores en segundo lugar, deuda y robo. Si damos clic acá, ladrones, cuota, usureros, ratas. Eso está muy chistoso. Eso es lo que más menciona la gente. Vean las opiniones. Pésima entidad, recomiendo no usar los productos, sobre todo la tarjeta. Pésimo en todo, son unas ratas. La atención es pésima. Qué tristeza, pésimo servicio. Personas que tengan pensado tomar un crédito con esto, no lo hagan. Lo peor que pueden hacer. Ni siquiera una estrella es la peor entidad. O sea, creo que lo mínimo que se puede dar es una estrella y ni siquiera se la dan. No les aconsejo que saquen créditos con ellos. Y así sucesivamente no nos vamos a poner a leer absolutamente todas las opiniones, pero vamos a entrar a la página web para revisar. Y pero bueno, o sea, 624 opiniones casi todas absolutamente negativas. Es más, hagamos una cosa. Pongamos las mejores opiniones a ver qué dicen las mejores opiniones. Esta es de 5 estrellas, pero dice el servicio es realmente malo. O sea, creo que esta persona no supo calificar. Re malo, ladrones, vea. O sea, 5 estrellas. Estos son unos estafadores. Nunca contestan los teléfonos. Este sí dice, me atendieron muy rápido. Entonces ahí va uno. Muchas gracias, me ayudaron mucho. Me encanta Creí Valores. Gracias por ayudarme. Bueno, tener alternativas de crédito diferentes a las tradicionales. Excelente servicio. Bueno, ya aquí empieza a aparecer gente bien. O bueno, entre comillas, porque pues uno nunca sabe. Ya hemos visto casos donde los mismos trabajadores de las entidades dejan buenas reseñas. Ya nos pasó en un video en mi canal. Pero bueno, ahora sí. Entremos a la página de Creí Valores a ver su tarjeta Credit 1 Visa. Entonces, vámonos directamente ya a la página. Tarjeta de crédito Credit 1 Visa. Aquí vemos una pareja muy contenta en su hogar que seguramente todo lo compraron con las tarjetas de Creí Valores. Entonces, nuestra tarjeta de crédito te permite adquirir todo lo que siempre has querido. Podrás disfrutar las mejores ofertas en las principales cadenas y establecimientos. Excelente. La tarjeta para ser una tarjeta de estas entidades que tienen mala reputación no me parece horrorosa. Ojo, que tampoco me parece bonita, pero es una tarjeta muy normalita. Y si empezamos a hablar por el tema estético. Vamos a ver las características. Te pedimos muy pocos documentos para solicitar la tarjeta de crédito. Entonces, digamos que eso podría ser algo bueno. Solícitala en cualquier punto de venta del país. ¿No se podrá solicitar online? Bueno, ahorita más adelante vemos eso. A medida que realices los pagos mensuales, se te liberará cupo para que puedas hacer nuevas compras con tu tarjeta de crédito. Con la tarjeta de crédito adquieres un seguro de vida que garantiza el cubrimiento de la deuda en caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente. Tienes la oportunidad de adquirir un seguro voluntario y es en este tema del seguro voluntario que mucha gente manifiesta que ni les informan, solo se los meten. Y es como, ay no, es que usted ha accedido al seguro voluntario y que después quitarlo es que es súper difícil. Esto no me consta a mí, es lo que dice la gente, pero bueno, ténganlo presente. También dejen saber en los comentarios si han tenido la tarjeta de crédito uno o algún producto de crédito valores. ¿Cómo les ha ido? Déjenos saber su experiencia, así todos podemos nutrirnos, no solo de lo que dice en Google Reviews, en Google Maps, en lo que sea. Dispones de facilidad de pago a través de la factura de la ESP o por extracto individual, aplican condiciones. Cuentas con la opción de avances en efectivo de acuerdo a tu perfil, aplican condiciones y restricciones. Podrás solicitar una tarjeta amparada para que un beneficiario mayor de 18 años pueda realizar compras en cualquier establecimiento a nivel nacional o realizar avances en efectivo. Comparte hasta el 50% de tu copo. Vean, los avances se pueden hacer en cualquier punto efectivo. ¿Cómo adquirirla? Solícita en línea acá. Bueno, se puede solicitar en línea. Ya habíamos dicho, acércate a cualquier punto de venta. Presenta tu cédula original. Ten en cuenta que debes llevar un recibo de servicio público. Para la tarjeta amparada es ir con beneficiario y ambos deben presentar su documento. Reclama tu tarjeta de crédito, crédito no visa o tu tarjeta amparada sin ningún costo. Muy bien. Entonces, puntos de venta. Bueno, ahí está en las ciudades donde se puede adquirir. De pago, aparecer se puede por PSE, por Efectiv, Banco Colombia, Banco de Bogotá, convenios ESP. Cuotas y costos asociados. Vamos a ver. Capital por utilización. El pago capital. Listo. Pago que sí o sí debe hacerse. La cuota de manejo. Solo se te cobra cuando hay saldo de deuda. 24,900. Oigan, yo sigo sin entender. Porque hay tarjetas que si no se utiliza, deberían es cobrar por no utilización. Digamos como un cobro por inactividad. Me parece que tendría más lógica, como que si quieren incentivar al consumo con la tarjeta, pues no cobren la cuota de manejo. Me parecería mejor de parte de las entidades financieras que hacen el cobro de esta forma. La tarjeta amparada, solo si la utilizas 3,750 mensuales, nuevamente deberían incentivar el uso quitando cuota de manejo y cobrar una tasa por inactividad. En caso tal de que solo uses la tarjeta amparada, se cobrarán ambas cuotas de manejo por un valor total de 38,650. O sea, no se dejan meter la trampa por ningún lado. Intereses de mora. Solo cuando entras en mora se te cobra. Garantía. Si aplica de acuerdo a tu perfil, difiérelo a 12 meses a la tasa vigente. Me imagino que esta garantía es para quienes no tienen una buena situación crediticia, que tienen un puntaje bajo. Pues les cobran algo así como una garantía, como necesito que me dé tanto dinero. Creo que eso debe estar en el tarifario. Se lo podemos diferir a 12 cuotas, pero necesitamos una garantía que usted sí nos va a pagar. Entonces no creo que a todo el mundo le aplique, pero en muy pocos lados he visto este tema de la garantía. Entonces pilas ahí también. Comisión avances. Te aplicas y realizas avances. 10.9 el valor del avance. El avance y la comisión se difieren automáticamente a 36 cuotas. Nunca había visto el tema de comisión por avance de esta manera. O sea, sé que hay cobros por avances que digamos muchas veces si uno hace un avance a uno le cobran 5.900. Pero 10.9 por ciento del valor del avance. O sea, si hago un avance por un millón de pesos ya me van a cobrar 109 mil pesos. Según esto. Estoy entendiendo mal. Por favor, si estoy entendiendo mal que alguien me corrija en los comentarios. Y que además esos 109 mil pesos también se diferirían a 36 cuotas. O sea, me parece costoso. Si estoy entendiendo mal, por favor, díganme o de pronto ahorita vemos una aclaración en el tarifario. Pero sigamos. Seguro voluntario. Te aplica si voluntariamente tomaste el seguro de accidentes personales. Plan familiar 15.950. Plan individual 2.950. Entonces piensen entre garantía, cuota de manejo, cuota de manejo de la tarjeta amparada, comisión por avance. La cobertura plus. Vean esto. Cobertura plus. Solo se te cobra cuando tienes saldo de deuda. O sea, si tengo saldo de deuda, sí o sí me van a cobrar otros 6 mil pesos. Valor por reposición de tarjeta. Bueno, eso no es un cobro mensual. Pero digamos que solo en los cobros mensuales ya vamos como en 50 mil pesos en lo que me van a cobrar sí o sí. Entonces, pues, ojito. Creo que por esto mucha gente les dice usureros, ladrones. Nunca he sido usuario de los señores de Credo Valores. Pero, pues, podemos ver que no tienen la mejor reputación dentro de las entidades financieras. Tenemos que la tasa de interés es la más alta que se puede aplicar. Ojo que aquí ustedes están viendo la tasa del mes de enero. Porque yo estoy grabando esto en el mes de enero. Pero puede que esto lo estén viendo en el mes de febrero. Pero tienen la tasa de usura. Es decir, para el mes de febrero va a quedar en 45. No me acuerdo qué fue que quedó. Pero por encima ya del 45 por ciento. 45 algo. Manejan la tasa de usura. Y vean que la política de garantías. 84 mil 621 pesos. 84 mil 621 pesos. Para personas que tengan un riesgo ahí alto. Que de pronto crean que no van a pagar. Pero digamos que esto lo he visto en muchos lados. O sea, es como decirle a la gente. Bueno, sí o sí le vamos a dar la tarjeta a todo el mundo. Pero tiene que pagarnos esto. Que tampoco es carísimo. Creo que el Banco de Bogotá cobra más alto. Que es el otro lado donde he visto que hacen este tipo de cobros. Pero sin embargo implica un costo extra al momento de adquirir una tarjeta de crédito. Y pues ya estamos hablando de que a uno seguramente le van a meter un seguro. El seguro de bebida de Dubdor. La cuota de manejo. Más el tema de la garantía. Entonces, ojo. Que esta sea una de las tarjetas que definitivamente si no les dieron ninguna otra. Considérenlo muy bien antes de sacarlo. Nuevamente sería muy interesante ver las opiniones de gente que ya haya manejado este producto. O cualquier otro tipo de producto con crédito valores. Para que nos digan cuál fue su experiencia con la entidad. O cuál está siendo su experiencia con la entidad. Amigos, no sé no más por el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Chao.